Las ánimas pilotos, categoría onda en la carrera final, categoría onda final. La carrera final de la carrera final de la carrera final. La carrera final de la carrera final. La carrera final. Señoras y señores, se larga la carrera, larga la carrera, categoría onda, René Ponce tomó el primer lugar en esta carrera final. René Ponce, primero lugar, seguido por Claudio Albornoz en segunda posición. Esta es la categoría onda, la gran final, señores, sí, señores, René Ponce, claro del forno, Juan Romero, Francisco Benis, presidente Rui Lía, señores, señores, está adelante, quedando en la corta posición. Atención a un torneo, intenta adelantar a Ponce, no la logra Ponce, ganador de la primera, de la pre-final, Ponce, alargado en primer lugar, continúa en primer lugar. Recordemos la reunión, recordemos la reunión, batalla entre Ponce. ¡Atención a un torneo! ¡Atención a un torneo! ¡Atención a un torneo! Sebastián Castillo, Francisco Dúrez, octavo lugar, novena posición, Rodrigo Moraga. Albornoz intenta acercarse para poder igualar a Ponce. Ellos están tomando la rueda. Iguala, señoras y señores, Albornoz, que lo Ponce tomando la corte interna, señora, con el primer lugar. Clemente Rui Lías adelantando el lugar, llevándose una tercera posición, Rui Lías, presionando Rui Lías también. Recordemos que en la primera carrera, Rui Lías, Rui Lías, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Están elevando los primeros puestos a su pequeño trompo ahí. Quedó rezagado, pero ahora ya está peleando en esta gran final. Atención, que está igualando Albornoz. Rui Lías presiona Albornoz. Ponse un poco más tranquilo. En el primer lugar, en el topo de la distancia, entre Rui Lías y Albornoz. Albornoz, Rui Lías pasa Albornoz. Rui Lías logra adelantar Albornoz. Segundo lugar. Albornoz, tercer lugar. Ponse primer lugar, Rui Lías, segundo lugar, tercer lugar para Albornoz. Cuarta posición. Para Juan José Castillo. Castillo, también. Juan José Castillo, en la parte posición de Albornoz. Otro lugar, si no, a las seis y nueve, trata de adelantar a Ponce. Presionando Rui Lías a Ponce. Ahí está en la recta, veremos si le intenta adelantar, si intenta igualar para sobrepasarlo. Ahí está René Ponce. Levanto Rui Lías. Claudia Albornoz. Juan José Castillo. Señoras y señores, Rui Lías. Rui Lías se queda con el primer lugar. Se queda con el primer lugar Rui Lías. ¿Qué fue lo que le pasó a Ponce? Ahí saliendo de la curva para ingresar a la recta porque tuvo el tercer lugar Rui Lías. La señora, sí señores, se queda con el primer lugar, seguida por Albornoz. René Ponce, Juan José Castillo, Manuel Norgas. David Romero. Vamos en la mitad de la carrera. Nueve vuelta, son 18 en total. Nueve vuelta, son 18 en total. Nueve vuelta, son 18 en total. No, 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 no. Se queda con el primer lugar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Manuel Gargajón Romero Ese se ha curado un poco rezagado Y en tercer lugar le han sacado ventaja reunidas Y han borrido Ese se ha curado un poco rezagado Y en tercer lugar le han sacado ventaja reunidas Y en tercer lugar le han sacado ventaja reunidas Y en tercer lugar le han sacado una vuelta Y aquí están señoras y señores reunidas y en tercer lugar le han sacado una vuelta Veis, Juan José Castillo, Vargas. Atención señoras y señores, se prepara la categoría K100, se prepara la categoría K100, la categoría K100 se prepara para su carrera final, categoría K100 se prepara para su carrera final. Rubia, Juan José Castillo, Vargas, 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 y el partido para Francisco Pérez. En esta final, final, se le han dado las cosas Francisco Pérez. Estuvo luchando en primer lugar en la carrera anterior, en esta carrera no se le han dado las cosas, acá en el último lugar, Francisco Pérez, y Clemente Rivas, sigue en la primera posición, seguido por Claudio Antonio Ramírez, Vargas, Juan José Castillo. Señoras y señores, estamos en la vuelta número 17, atención, señores, Clemente Rivas, Caudan, Gormos, René Ponce, los tres primeros lugares, atención, señoras y señores. Ahí está, Ruy Díaz, señoras y señores, con el primer lugar, Ruy Díaz, con el primer lugar, Claudio Antonio, segundo lugar, René Ponce, en la tercera posición, cuarto lugar para Juan José Castillo, Manuel Vargas, en el quinto lugar, Sebastián Castillo, sexta posición, séptimo lugar, Juan Romero, octavo lugar, Rodrigo Moraga, Francisco Pérez, en el noveno lugar.